No solo son los parques, los museos y los monumentos nacionales los que están cerrados por este cierre del gobierno, también son numerosas agencias y sus empleados obligados a disfrutar de unas vacaciones sin paga. El efecto es inmediato en unos casos y progresivo en otros. La profesora de Finanzas, Laura González, de la Universidad de Forn, está con nosotros para explicarnos qué podemos esperar. Laura, ¿qué podemos esperar? Porque no solo es que la Estatua de la Libertad está cerrada, sino que lo vamos a sentir, muchos neoyorquinos lo van a sentir incluso en sus ingresos. Sí, por supuesto. Para empezar, los turistas van a replantearse venir, y no solo ahora, sino en el futuro. Luego vamos a tener problemas también con el exchange rate, con el intercambio entre el dólar y las otras monedas. Esto va a perjudicar al dólar. Y luego el otro tema son la creación de puestos de trabajo y la política monetaria de la FED. Hace unos muy pocos días tuvimos al presidente de la New York Fed, Dudley, en la universidad donde yo trabajo, en Fordham. Y nos estuvo explicando que aunque la economía se está recuperando, la recuperación es paulatina, aún muy lenta. No les preocupa aún la inflación, está todo muy paradito. Y el unemployment rate, la cifra de parados, es aún muy alta. Entonces van a dejar de comprar bonos, van a dejar de imprimir dinero, de ponerlo en circulación. Van a hacerlo mucho más despacio, pero no está claro cuándo van a dejar de hacerlo por completo y cuándo van a incrementar los tipos de interés. Ahora, si ellos no pueden hacer eso, si ellos ya no tienen más recursos, entonces ahora es el turno de Washington para acelerar la economía porque el FED no puede mantener al país por más tiempo. La Reserva Federal, y me hablas del jefe de la Reserva Federal de Nueva York. Estamos hablando en términos macroeconómicos, pero en términos microeconómicos, para empezar, tú dices, si los turistas no vienen a Nueva York, todos los negocios y pequeños negocios en Nueva York que viven de los turistas van a verse dañados de una manera muy grande. Las tiendas, los restaurantes, los taxistas, todos. O sea que se va a notar ese efecto. También se va a afectar, como decía el congresista Serrano en nuestra entrevista, a esas personas que obtienen beneficios federales, también muchos de ellos para comer y para sobrevivir. Exactamente. Lo que se están empezando a plantear ahora muchos ciudadanos es que esos congresistas que están recibiendo aún sus salarios deberían plantearse hacer donaciones para las personas que lo necesitan más que ellos y que por ellos no están recibiendo dinero que necesitan para comer. Hablábamos hace unos meses, bastantes meses, del problema que iba a suponer financieramente y económicamente los recortes automáticos, lo que se conoce en inglés como sequester. Pero ocurrió y tampoco nada pasó. Hubo recortes automáticos, algunas personas sufrieron, pero dejamos de hablar de eso y se dejó de negociar ese tema. Ahora estamos hablando de este y muchas personas dicen, bueno, si no pasó nada entonces ahora tampoco va a pasar nada. Pero como podemos ver, sí es un efecto mucho más negativo. Sí, por supuesto. Porque los mercados financieros, los inversores aquí y fuera, los consumidores de nuestros productos aquí y fuera, no saben qué es lo que va a pasar con este gobierno, no saben qué es lo que va a pasar con este país. Vamos a pagar las cuentas, no las vamos a pagar, va a empezar el ObamaCare, no va a empezar el ObamaCare, y entonces nadie sabe si va a poder trabajar o no, si van a tener beneficios. Los inversores extranjeros están planteando irse a otros países y eso no es bueno para el país. Y eso se va a acrecentar incluso aún más en los próximos días con la negociación del techo de deuda. Explícanos qué es eso del techo de la deuda. Bueno, esto es algo que se creó hace ya tiempo para impedir que los políticos manejaran cifras en el papel sin darse cuenta de lo que luego eso significaba en la realidad. Ahora, hemos llegado a un punto en el que se está utilizando como una excusa crónica para luchar en Washington entre los dos partidos. Antes el presidente decía, bueno, para pagar las cuentas y pagar a nuestros acreedores necesitamos subir e incrementar el techo de nuestra deuda. Significa que este país, en vez de pedir prestado X, tiene que pedir dos veces X. Pero eso ocurre no solo porque aumenta el gasto, sino también por la inflación y por muchos otros factores. Y el Congreso automáticamente le daba ese permiso de incrementar el techo de la deuda. Pero a partir de hace unos años eso ha dejado de ser tan fácil. Eso es. Se ha llevado haciendo durante muchas décadas con administraciones tanto republicanas como demócratas. De hecho, una cifra que leí el otro día es que el presidente Reagan incrementó la deuda mucho más que Bush y Clinton juntos. Así que es algo que se lleva haciendo mucho tiempo. Se lleva haciendo mucho tiempo y es que si yo no puedo pedirte prestado a ti para pagar la deuda de otra persona entonces voy a tener que provocar una suspensión de pagos y ya nadie más me va a prestar dinero en este país. Sí. El problema que yo veo es que detrás de todo este enfrentamiento está principalmente el Obamacare. Y hay tres cosas. La reforma del sistema de salud. La reforma del sistema de salud. Hay tres cosas que yo pienso se tienen que discutir más en este país. Primero que entre los países desarrollados fuera de Estados Unidos el tener acceso a la sanidad y que no te veas sin cobertura cuando de repente te pones enfermo después de haber pagado las cuotas estando sano. Eso es algo que se da por asentado, que nadie duda. Luego el otro tema es que el fracaso de este plan podría venir de la lista de costos en los hospitales sin ser revisada y de eso nadie habla. Y podría venir también de gente joven y sana que al final no se puede unir a este sistema porque no encuentra trabajo, por ejemplo. Entonces todas estas luchas en Washington que son crónicas y que nunca terminan no favorecen la creación de empleo y afectan mucho a los jóvenes que son los que más necesitamos que forman parte de estos exchanges. Para que funcione el Obamacare se necesita que todos los jóvenes que se creen invencibles y superman y superwoman se compren una póliza de seguro médico porque si ellos no la compran, que tienen unos gastos médicos normalmente más bajos no puede absorberse toda la cantidad de personas que quieren ser parte o comprar un seguro médico y que tienen gastos médicos más altos. Bueno, pues ha quedado claro. Laura González, esperemos que todo se arregle. La profesora de la Universidad de Fora, muchas gracias por habernos acompañado en Pura Política.